¿Qué pasó, gatito hermoso? ¿Qué pasó? Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 108 de Sabiduría Psicodélica y a uno de los videos de Mariano de YouTube. Este es un crossover. Hola, mis queridos Maíz, ¿cómo están? Aquí estamos. Es una especie de video, son dos al mismo tiempo, está bien chido. Exacto, video podcast. Video podcast, exactamente. Qué chido crossover. Solamente es posible gracias a la magia psicodélica. Sí, exacto. Déjenme contarles. Mariano y yo nos conocimos porque él tiene un canal muy bueno de YouTube en el que comparte sus experiencias con diferentes plantas de poder y diferentes medicinas psicodélicas. Y me gustó mucho su contenido, me gustó mucho lo que está haciendo. Y dije, tiene que haber una conversación de dos psiconautas que están en el mismo camino generando contenido para la gente para platicar de qué ha sido todo este despertar de conciencia para nosotros, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es que ahorita no lo vieron los Maíz, pero ahorita que llegué a esta casa básicamente, ahorita vamos a grabar partes de la casa, porque verdaderamente si yo pudiera decirles un trip de DMT físico sería esta casa enteramente. Y cómo también hasta el final todos nos estamos encontrando, todos es finalmente el mismo camino. Quizá no igual, pero sí te lleva a lo mismo, te lleva a encontrarte, a descubrirte. Y los psicodélicos son una gran herramienta que nos ha permitido descubrirnos, redescubrirnos, reinventarnos. Y no nada más eso de reinventarnos, sino cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuál es lo que nosotros queremos realmente disfrutar este sueño. Y es lo que nos ha llevado aquí hasta este presente el día de hoy, que como por tener esta decisión de quizá como drogarnos, entre comillas, sea como, pues no, o sea, aquí están conectando, está pasando, o sea, magia, pues, si lo queremos ver así. Y esto es creo que lo más importante de los psicodélicos, ¿no? Sino que te abren el panorama y vas conociendo a gente, vas conociendo a otros personajes en el juego, otros jugadores, otros creadores, con los que estás compartiendo básicamente el mismo trip. Y es bastante interesante que hoy me encuentro así. Con hoy Yanina de Casetearte y esto me es muy, pues, me es fabuloso, me es casi hasta surreal, me es un súper sueño, ya sabemos que estamos en un sueño, pero es un súper sueño porque, o sea, a ti ya había visto tu podcast ahí en este, me lo había recomendado Instagram y dije, guau, y te empecé a seguir y hoy estoy aquí, pues. Rodeado de gatos. Ajá, rodeado de gatos y haciendo un video contigo. Y eso es muy chingón, de verdad que es muy chingón. Ahorita con esto que compartes me pongo a pensar en una palabra que se me hace muy importante, ¿no? Que es la resonancia, una cuestión energética. ¿Cómo vamos encontrándonos? Justo porque somos personas que estamos vibrando en la misma frecuencia, que es esta necesidad de saber más. Exacto. De no estar echados en nuestro sillón diciendo, ya sé todo de la vida, ¿no? Sí, no, no, no. Estamos aquí en esta búsqueda y estamos tratando de informar a la gente para que se abran a nuevas posibilidades. Y me gustaría iniciar este video preguntándote ¿cómo fue que tú diste con los psicodélicos y qué han traído a tu vida? Pues es que los psicodélicos, el primer psicodélico que yo hice fue en septiembre, me acuerdo que fue para haber sido como entre el 10 o 15 de septiembre, por ahí del 2015. Yo estaba estudiando cine, yo tenía esta como inquietud de, a ver, ¿a qué sabes? O sea, siempre, ya sabes, no siempre te cuentan mil y un cosas acerca de todo, ¿no? Pero los psicodélicos es una cuestión de, de guau, ¿no? Entonces dije, a ver, lo voy a probar yo. Y en esa primera experiencia yo dije, bueno, esto no tiene nada que ver con la marihuana, ¿no? Y de ahí empecé a hacer un par de así que, o sea, muy raros, ¿no? Porque en ese entonces a mí me, me daba como mucho miedo hacerlos y era así como, no, los voy a hacer hasta que tenga, este, todo, todo, todo en paz, ¿no? Pero no te das cuenta que es el momento, o sea, cualquier momento es el momento. Pero en ese entonces yo me llevaba a eso, a decir, no, los voy a hacer solo en estos momentos y así. Lo hice muy pocas veces y cuando ya acabé la carrera de cine, fue como estábamos hablando hace ratito, fuera de cámara y fuera de todo, pues me permití como el momento, los meses o el tiempo que me había tenido que tomar de descubrirme realmente a mí mismo y de preguntarme si era esto lo que quería hacer, como todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y fue en ese momento también que empecé a descubrir el DMT. Alguien ya me había dicho en la carrera por un documental, me había dicho, ¿ya has probado la dimetiltriptamina? Y yo, no, no sé qué sea eso. Me dice, ah, pues es algo que tú produces cuando estás durmiendo, que tú produces cuando estás meditando, haciendo ciertas actividades. Y es que aparte el nombre es muy loco, ¿no? Ajá, dimetiltriptamina. ¿Has probado la dimetiltriptamina? Es como, qué pedo. Sí, no, y aparte yo cuando lo vi la primera vez, para mí fue shockeante. Y entonces empecé a ver los documentales, empecé a ver este de la molécula espiritual. A mí también ese documental me cambió la vida. Y lo vi varias veces, o sea, lo repetía tantas veces, pero yo lo que quería era dejar de repetirlo y decir, yo quiero tener la experiencia que están teniendo estas personas que estoy viendo aquí. Porque... Quiero ver esas ciudades del futuro que describen. Ajá, o sea, quiero ver todo eso que están viendo y quiero, o sea, verlo a través como de mí, de esta perspectiva. Sí. Y entonces llegué a... Más bien, el DMT llegó a mí, porque está bien, bien, bien loco. O sea, yo en ese momento que lo hice la primera vez, yo sabía que no era yo el que estaba como pidiendo eso. O sea, sabía que había llegado a mí esta experiencia y me cambió la vida totalmente. O sea, ese primer video está ahí en mi canal, a decir el tercero. Y ese primer video fue el primer video que detonó todo. Yo no iba a publicar absolutamente nada. Yo no quería publicar nada. Fue como una experimentación para mí. Pero es que es tan grande de contener que dices, no mames, o sea, lo tengo que contar. O sea, tengo que contar esta experiencia porque me cambió. Y creo que si a mí me cambió, creo que podría ayudarle a alguien más y creo que podría ser una muy buena herramienta para que tú puedas analizarte, para que tú puedas finalmente encontrarte y encontrar lo que tú quieres y cómo quieres disfrutar este sueño también. En casa ya, Nina, y de repente... A mí me resuena todo esto. O sea, no nada más por tu buena vibra, sino por cómo nos acoges, cómo nos recibes. Sino toda la cuestión psicodélica es como, claro, esto es un trip de DMT psicodélico. Y es absurdo, ¿no? Es absurdo en el muy buen sentido, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? A mí me gusta pensar que la psicodelia es como una filosofía de vida. O sea, que realmente sí es... Ya no es solamente el trip y está el lugar que visitamos cuando fumamos DMT o cuando nos damos una buena dosis de hongos, o etcétera, o la ayahuasca o así. Sino que ya de verdad la psicodelia es como esa alegría que uno quiere manifestar, esa alegría colorida, ¿no? Que quieres manifestar en la realidad. Entonces, también me gusta mucho como expresarlo en mi vestir, en mi casa, en... O sea, como todo, que todo sea psicodélico en mi vida. Sí, y es que finalmente sí, o sea... O sea, a mí me pasó ahora que estoy con la banda otra vez después de muchos años. O sea, la banda, pues todas las letras, al menos todas hasta ahora son de trip psicodélicos. Todas son todo a respecto de eso. Pero es que ya cuando lo compartes, precisamente es como conectas con los demás y conectas con la esencia de los demás también porque te das cuenta de que, a pesar de que sí es un juego individual, colectivamente se disfruta mejor con personas que estén, como tú dices, en tu misma frecuencia, en tu misma vibración. Que dices, claro, pues este güey no quiere un mal trip de vida. Él no se va a llevar experiencias que a mí no me vayan a gustar, ¿no? Al contrario, conectas con este mismo tipo de experiencias y tú le das el color que quieres a la experiencia porque finalmente se trata de eso, que tú le des color a tu propia experiencia, que tú pintes el mundo como quieres pintarlo. Y esto creo que es lo más importante de estas experiencias que te permiten crear tu realidad a conciencia. Que si dices, para mí yo quiero que sea azul, para mí yo quiero que sea esto o que sea esto otro, realmente lo puedes hacer a conciencia ya sin los prejuicios, ya sin esos moldes que están aquí ya desde que llegaste. Y tú ya realmente darle forma a lo que ya está, pues puedes modificarlo y hacerlo tuyo. Y hacerlo como tú dices, una filosofía de vida para tú misma programarte y decir, pues vamos a vivir la vida, vamos a soñar este sueño bonito, ¿no? Sí. Yo siempre le pregunto a toda la gente que viene al podcast si supongamos que hubiera una tragedia mundial que desaparece todas las plantas de poder y todas las medicinas y solamente pudiera sobrevivir una, ¿con cuál te quedarías? Híjole, esa sería una pregunta muy interesante. Si solamente pudiera sobrevivir una... Una sola que te va a acompañar toda la vida, ¿cuál sería? Pues yo creo que podría ser alguna que te dé DMT, cualquiera de esas que te dé DMT, porque la marihuana me gusta mucho, pero creo que las experiencias, al menos personalmente, que he tenido muy transformadoras han ocurrido con la dimetiltritamina, con el DMT, no solo porque es una experiencia muy fuerte, es muy muy, sino que te permite verte a ti mismo y te permite ver otras capas de ti mismo, otras capas de lo que estás proyectando, otra realidad escondida, otro mundo, y eso sin duda te abre las puertas de la percepción totalmente a estas cosas, ¿no? Quizá con la marihuana es como un poquito más de relajarte, como a lo mejor, depende también cuál, que estés fumando de marihuana, porque igual te puede activar. Y en dónde te la fumes, porque yo fui a una ceremonia canábica y quiero que sepan que ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida, o sea, como en unas dosis importantes de marihuana con ojos vendados y en contexto ceremonial y o sea, tuve un viaje como de ayahuasca, o sea, sí fue un grado de perder el cuerpo físico, de llorar, de como recordarme, atrevería hasta decir como escenas de otras vidas, como cosas súper locochonas, que yo creo que subestimamos el poder de la María. Claro. Porque también no me dejarás mentir, o sea, los peores viajes que yo he tenido en mi vida es de mota. Sí, claro. O sea, como los mejores, también, pero así un brownie de mota me ha podido llevar a un lugar de ansiedad que he dicho, santa madre de Dios, ¿a qué hora me voy a salir de esto? Es que sí, a mí también, o sea, los ataques de ansiedad me han dado con mota siempre. ¿Verdad? Siempre, siempre, y está bien cagado porque si dices, puta, ¿para qué me fume esto si me metí esto? Pero es que esos ataques de ansiedad sí te los detonan cuando estás sobrepensando las cosas, sobrepensando las cosas y sí tienes mucha razón que a veces ni siquiera importa tanto la sustancia porque igual te puedes dar unos trips con marihuana y es la intención. Fuertísimos. fuertísimos y es la intención que uno les dé ahora con los chicos de la banda. Híjole, nos hemos dado de repente así, vamos a hacer X cosa, un par de fumes, uno, dos fumes y de repente, güey, estoy como si estuvieran ácidos, güey, sí, estoy como si estuvieran hongos. Derretido. Derretido, o sea, ¿cómo es? Entonces a veces nada más te basta con la intención para que haga efecto porque hasta un T te puede hacer un efecto, o sea, es tu mente realmente la que hace que funcionen las cosas y que además lo potencias con la intención porque esto es muy importante que estas herramientas cualquiera, o sea, cualquiera que sea así, cualquiera que sea, te ayudan a ver que tu intención auténtica es lo que estás manifestando, inclusive te hacen ser consciente de que, oye, ¿para qué pensaría yo en un escenario trágico, catastrófico si lo voy a manifestar? Mejor no me pongo a pensar en eso para yo no llamar esa situación, para yo no hacer eso y es entonces cuando sí te puede entrar la ansiedad, a mí personalmente me ha pasado así que digo, madre santa María, o sea, tú puedes manifestar tus peores miedos, ¿no? O sea, sí lo ves, entonces puedes ver tu poder de creador y lo ves desde todas las perspectivas posibles y es fuerte, sí es fuerte. Pero también yo he llegado a la conclusión de que la marihuana tiene la cualidad de ser una medicina que nos permite hacer como una autorrevisión muy profunda, ¿no? Sí, claro, claro. de repente puede ser un día que la neta no te has hecho tanto cargo de ti mismo, me refiero como a hacer ejercicio, comer chido, bajarle al chupe, este, dejar de postergar tus proyectos, empezar a materializar, bla, 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 no estás como en un momento así medio oscurón, ¿no? Y te fumas un churrito y en ese momento empieza toda esta ansiedad a brotar, ¿no? Porque somos como ollas de presión que contienen como todas estas emociones y de repente hay un catalizador que le permite así salir tantito y de repente ¡boom! te vas al dark side horrible. Sí, sí, sí. Entonces, siento que también la mota es muy clara con nosotros, pero nosotros no ponemos atención y el mensaje es muy claro, hay épocas de la vida que no deberíamos de estar fumando mota y hay épocas de la vida que nos cae poca madre. Sí, totalmente y es que creo que hace ratito que estábamos platicando, o sea, todos en alguna vez fumando mota hemos llegado a pasarnos, pues, o sea, yo personalmente también tuve mi época de no mames, o sea, no puedo estar sin mi churro así y tengo que pedir mi churro, ¿no? Sí, sí, hay muchas veces en donde a mí me pasaba que yo decía no debería estar fumando esto ahorita, o sea, no debería estarlo haciendo y ahora que lo haces más a conciencia de veras aprovechas hasta la intención de la planta. A mí me ha pasado que de repente he hecho dos, tres fumes en la mañana y estoy ¡guau! gracias, así, gracias, gracias, te echas tu té, tu café y estás así. Con eso es lo único que a mí me ha bastado así para estar todo el día así. Entonces, creo que esto también es muy interesante porque es un autodescubrimiento porque luego mucha gente igual me imagino que te va a preguntar oye, ¿cuánto consumes o cómo consumes o qué consumes? Sí. Y creo que es muy personal eso, o sea, creo que como en esta individualidad que podemos experimentar aquí es muy personal, ¿no? Como el uso de estas sustancias y como a ti a lo mejor te puede caer bien un fume, a lo mejor a otra persona no en ese momento, a lo mejor a otra persona le caen mejor tres fumes, no sé. Entonces, es que cada quien vaya experimentando como, no sé, como con cualquier cosa, con un té, o sea, ¿cuántas tazas te gustan a ti? Sí, con el café, o sea, hay gente que le acelera cabrón. Exactamente. También siento que la motita para mí resulta como una muy buena brújula para ir entendiendo para dónde tengo que ir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí es como la energía de la ciudad ya me está resultando muy intensa, ya no estoy resonando con la ciudad, ¿no? No, no, no. Y entonces, lo que estoy sintiendo es que cuando estoy en el campo o en la playita o en una cosa así, puedo fumar mote y relajarme y disfrutarlo cabrón. Pero si estoy aquí en la ciudad y sé que tengo que caminar y luego agarrar un Uber y hacerme cargo de ciertas cosas, o sea, como girar en la ciudad y hacerme cargo de cosas, es una energía que no puedo sostener y entonces la brújula de la marihuana me deja muy claro que esta energía ya no es sostenible como abrir, hacer esa apertura en esta vibración. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado, igual fíjate que lo mencionas con marihuana, o sea, incluso antes yo de probar un LSD o de DMT o todas estas sustancias que sí son un poco más fuertes y lo quieres ver así si nada más has fumado pura marihuana, ahí me pasaba, igual que con pura weed yo tenía estos como viajes muy fuertes y también, o sea, me resonaba mucho como decir, bueno, es que la energía a veces de la ciudad es muy densa, muy pesada, o sea, tú vas al tráfico, vas, sales y de repente todos tonos acelerados, todos, nadie se voltea a ver, todos están súper desconectados y a veces esa misma energía si tú te dejas absorber por allá, te puede poner hasta triste, te puede deprimir y decir, oye, o sea, ¿qué pasa? o sea, porque es como si esta experiencia fuera normal, esto no es normal, o sea, esto es una gran experiencia, ¿cómo lo puedes ver como normal? Claro. Sí, sí, sí me ha pasado que definitivamente digo es que sí, a veces sí se siente mucho, pues esta como energía densa si lo quieres ver así, pero lo más chistoso es que uno mismo dentro como de hasta una ciudad puede construir un espacio, por ejemplo así, o sea, aquí estamos en una ciudad, pero o sea, este espacio es, o sea, pues está como muy neutro, está muy neutral, está muy personalizado para esta cuestión de pues estar como en esta vibración de ah, mira qué bonita, a pesar de que está en una ciudad, parece que no lo estamos. Crear tu propio oasis, ¿no? Exacto, creas tu propio oasis. Y tengo un podcast en el que hablo de la importancia de la belleza y hago una reflexión con relación a qué importancia tiene rodearte de belleza porque eso también es un plasmar lo que tienes dentro de ti, ¿no? O sea, qué importante es que de verdad tengamos ese amor propio que se ve reflejado en cómo pongo mi mesita para comer o cómo me preparo mi cafecito o cómo acomodo mi camita y un ritualcito que voy a tener previo a entrar en contacto con el mundo de los sueños, yo qué sé, pero creo que todo eso le agrega como el sabor, ¿no? Toda la cuestión ritualística le da como mucho sabor a la vida. Y es que todos hacemos rituales todo el tiempo, o sea, cuéntanos de tus rituales, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué rituales tiene Mariano? Híjole, pues Mariano tiene muchos rituales. A ver, cuéntanos. Como todas las personas tenemos rituales, pero en cuestión hacia los psicodélicos a mí me gusta mucho intencionarlos, como agradecer antes de hacerlos, observarlos, de verdad darles las gracias, pues, o sea, la experiencia en general, pero a la herramienta que me va a permitir vivir ese momento, vivir ese presente, porque finalmente es como un potencializador, así le decimos en la banda, como potencializadores de realidad, ¿no? Sí, totalmente. Porque te permiten potenciar esa experiencia, que ya de por sí estás en la experiencia con los psicodélicos, pero a mí me gusta dar así como, como estar relajado un poquito, a lo mejor, no quizá como meditar mil horas, pero sí como antes de hacerlo, pues, respirar un poquito, sentarse, entrar en el mudo, ajá, entrar en el mudo, o sea, y también estar como, me gusta mucho el sol, por ejemplo, así como salir respirar así, ver el sol, que te caiga un poco, que te bañe de energía, y este, y verdaderamente como tú dices, o sea, todos estos detallitos que uno hace, decir, ah, bueno, pues me voy a echar una comida antes, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me voy a alistar, pues, que es como el ritual que yo hago, y en ese momento, ya que lo agradecí, ya que hice todo, simplemente me dejo fluir con el viaje, me dejo llevar, y dejo que las cosas sucedan como tengan que suceder, y veo qué es lo que tiene que pasar, y salen cosas así impresionantes, porque ningún viaje es igual, o sea, pueden parecerse, pero ningún viaje es igual, y creo que lo que tú dices de ritual, es muy importante, porque todos hacemos rituales, eso es bien interesante, pero cuando tú ya dices, ah, le voy a echar esto, voy a hacer esto, lo voy a acomodar así, de tal manera, ya va intencionado, con una verdaderamente intención de lo que realmente eres tú por fuera del cuerpo, y eso es lo más valioso, que lo cargas de esa energía, y entonces, ya de por sí, si los psicodélicos están precargados para ayudarte, o sea, son una herramienta que ya por default en el juego te van a ayudar a encontrarte, o te van a ayudar a ver lo que hay en tu interior, ya si lo intencionas a conciencia, el viaje es... Maravilloso. Es una bomba, sí, es una bomba, pero es increíble. O el significado que le vas dando a cada cosa, por ejemplo, a mí un día una amiga me dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho bañarme, y a la hora de entrar en la regadera, le pido a la agüita sagrada que se lleve todo lo que se tiene que llevar que ya no me sirve, entonces, incluso en el bañarte puedes encontrar como esta riqueza, o sea, como en vez de nada más como bañarte en chinga y ya das por hecho el agua y ni le agradeces ni nada, imagínate cuánta gente no tiene agua en el mundo, entonces imagínate entrar con el switch de estoy agradeciendo esta agua sagrada que está pasando por mi cuerpo y aprovecho para que esta agüita, esta tecnología sofisticadísima de la naturaleza me limpie y se lleve lo que ya no necesito, entonces ya tal vez tu baño ya no es simplemente ya me bañé, sino es como cómo empiezas tu día y si todos le damos como ese significado a las cosas, puedo garantizarles que la vida se convierte en otra cosa. Si le acabas de dar al clavo bien cabrón porque si es es justo intencional, es como tú hablas con el espíritu de las cosas porque todas las cosas aquí, aunque pareciera que no, si tienen su propia conciencia dentro de la conciencia y la naturaleza y el agua y el fuego y todo, tienen su propia conciencia igual que los gatos, igual que estos objetos, que la cámara que nos está filmando, en fin, todo tiene su propia conciencia y tú, esto es lo que me ha servido también mucho en los viajes psicodélicos que te ayudan no nada más a conectarte contigo mismo, sino a entender que tú eres uno con la experiencia y que eres parte de la conciencia de la naturaleza, de esto, de esto, que eres parte de un todo y cuando conectas con la esencia de las cosas es cuando podríamos decir que a mí por lo menos me ha pasado conectar con el espíritu de las cosas y lo queremos ver así con el espíritu de la naturaleza y te das cuenta que son cosas que ahí están y que a pesar de que todo es reflejo de ti aquí, cada cosa dentro de esa individualidad la puedes disfrutar como puedes disfrutar de la naturaleza y decirle oye, llévate todas mis penas o llévate todo lo negativo o llévate en el mar por ejemplo ahora que fuimos a Acapulco con los chicos Sergio, que es el chico que toca la batería y canta, dijo que el agua se lleve mis penas que el agua se lleve todo y es exactamente lo mismo que tú dices no es como que ayúdate de lo que está aquí en vez de que te perjudique o te defina sino déjate ayudar por la naturaleza es algo que está ahí que te puede servir es una fuerza natural que te puede servir que te ayuda que te puede limpiar que te puede ayudar en esto incluso hasta los psicodélicos son parte que la naturaleza te da para que oye si no te quieres bañar en el mar oye te puedes echar un viaje que yo te doy y lo aprovechas en la cultura mazateca tienen esta idea de que todo lo que está haciendo son personas así como acabas tú de decir los gatos la cámara el cuadro este sillón tú y yo todo es persona son personas el sol es una persona el agua es una persona entonces tienen como esta posición de persona y se refieren a las cosas como personas entonces dicen que pues hay muchos tipos de personas pero las plantas las medicinas sagradas son nuestra familia y cuando tú entras en contacto con tu familia y reconoces la energía que tiene por ejemplo si tú ahorita cierras tus ojos y piensas en tu papá o en tu mamá puedes sentir la energía de tu madre o de tu padre porque es una energía familiar ¿cierto? entonces dicen que que por ejemplo los honguitos el peyote la ayahuasca y todas estas plantas con las que vamos conectando se van volviendo nuestra familia y son estados de conciencia que nosotros reconocemos incluso ya sin consumirla si tú ahorita cierras los ojos y te digo recuerda uno de tus viajes de DMT fácilmente puedes entrar en ese espacio entonces es como ir reconociendo qué de esas personas resulta nuestra familia exacto y es bien interesante eso porque sí o sea estos últimos trips que he tenido al menos los de los últimos meses me ha llevado mucho por ejemplo a reconocer personas ya sabes que todos son tus espejos pero hay personajes en el juego con los que vienes aquí también que son como yo les digo hermanos del alma o estos personajes como almas gemelas yo le digo familia cósmica exacto nos vamos reconociendo exacto nos vamos reconociendo y dices órale pues o sea va más allá de ese cuerpo o esa mente o esta identidad que aparece o que aparento tener como Mariano o como Yanina sino que somos algo más mucho más que eso y te empiezas a reconocer con otros personajes en el juego con otros tú pues y esto es interesante porque así me pasó con los chicos de la banda y por ejemplo contigo o sea pues somos hermanos como del alma pues o sea los reconoces o familia cósmica en fin pero ya tienes o sea si es reconocer o sea finalmente si es como el juego de conocerte y reconocer y sabes que también aquí me gustaría preguntarte algo o sea es como pero nos reconocemos porque ya no hay capas de protección exacto y creo que esas capas de protección mucho mucho de ese cochambre que de repente podemos tener se va yendo gracias a nuestras experiencias con psicodélicos con psicoterapia con el trabajo personal o sea con irnos dando cuenta de que ser mamón no sirve de nada con eso me refiero como las capas de protección o sea como la banda que va conectando con este camino cada vez se va haciendo más liviano cada vez se va haciendo más buen pedo y entonces es reconocernos porque ya no hay esta pinche capa o nueve capas que no te dejan traspasar a una persona como hay personas que neta no las puedes traspasar no puedes ni leerlas no 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 eso está cabrón porque eso que dices está bien cabrón porque es como puedes leer o sea tú como persona aquí como individuo si puedes leer a otras personas no nada más con actitudes sino con verlo a los ojos y decir esta persona me está poniendo una capa de protección para no dejarse conocer o para no dejar pasar cierta cosa y muchas veces esas capas de protección son programaciones o son prejuicios o son cosas que a mí me dijeron es que yo leí es que a mí me trataban así es que yo creo que es entonces cuando ocupas estos psicodélicos a mí sabes tuve un trip hace mucho tiempo con mi amigo Felipe y en este trip él siempre me decía desde antes es que güey tú y yo somos hermanos del alma y no sé qué yo decía bueno pues este güey si no lo conozco y de repente yo tuve un trip en donde yo me quité estas capas de esto y dije no mames claro a este brother ya lo conozco desde antes de venir aquí o sea por decir un antes porque todo está pasando ahora pero lo percibes en ese momento así y dices no mames o sea ya te quitas esas capas todos los prejuicios que tienes y dices claro ahí había ciertas capas ciertos prejuicios ciertas cosas cierto ego ahí todavía dominando y entonces eso es lo interesante estas experiencias que te permiten realmente saber quién sí eres tú y quién no eres tú y entonces muchas veces este que no eres tú es estas programaciones estos prejuicios estas etiquetas todo esto que traes como muy arraigado de aquí cuando lo sueltas te quitas un peso de encima y puedes ver al individuo realmente por lo que es no por las etiquetas que tú le pones o que le han puesto sino por lo que realmente es su esencia sí el otro día estaba Pacheca reflexionando sobre la vida ya sabes así como en el fore o sea como como foreveando y este y estaba pensando en algo muy específico que es si la vida de una persona fuera como como un archivo o sea como un libro que narra toda una historia y hay como toda una crónica y hay chingos de personajes y hay chingos de escenarios y o sea imagínate tu vida hecha archivo o tu vida hecha libro pienso pues el el encontrarte con otras personas el cruzar tu camino con otras personas todo tiene un porqué o sea no hay ningún encuentro que sea fortuito todo eso es como este caminar y hasta o sea si ahorita salieras y te peleas con un coche que te mienta la madre por algo te tuviste que mentar la madre con el del coche de al lado pero todos los encuentros tienen una razón de ser y eso a mí me parece muy interesante o sea como 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 podemos abrirnos a estas señalcitas a estas encuentros mágicos que la vida nos permite para enriquecernos es justo bien sencillo o sea hoy leí una frase que o sea si tú ves o sea podemos o sea si todos vemos aprendizaje nunca vas a ver error jamás jamás o sea y es más hasta cuando si tú quieres por ejemplo tú dices ya me acabo de pelear con el brother de acá ya nos mentamos la madre y todo bueno en lugar de verlo como un error y decir es que soy menos espiritual y acabo o sea no verlo como un aprendizaje que te dejó eso que aprendes de eso como ya no reaccionas o como reaccionarías diferente o sea hasta no reaccionar está bien entonces tú ya empiezas a decir bueno ya eso ya no fue un error porque esa versión de mí que se enojó pero ya ni siquiera existe ya 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 está ahí o sea ya fue o sea hasta hasta las versiones de minutos atrás ya no existen o sea solo está existiendo este presente y cuando ya vemos este error como aprendizaje puta estás abierto a estarla cagando en paz pues o sea estar diciendo bueno es que no hay error o sea así tienen que ser las cosas y es un descubrimiento constante no hay como como tú dijiste hace rato no a veces creemos que es estoy esperando a que los psicodélicos me cambien la vida o estoy esperando a que el LSD me dé un viaje que me cambie no o sea tú eres el que vas a accionar eso hablemos de eso eso me interesa mucho o sea como esta parte de de la experimentación y de este contenido que tú generas por ejemplo para informar a la gente con relación a las medicinas y yo haciendo las terapias con el sapo para que la gente tenga este despertar de conciencia pero qué viene después de eso es que fíjate o sea algo que platicamos y que es bien interesante y que estuvo fuera de cámara pero es esta esta cuestión de que a veces creemos porque también nosotros a veces yo también creí que era que los psicodélicos te muestran verdades pero en realidad eres tú o sea son herramientas que están diseñadas para eso claro pero lo que tú hagas después de eso o no ya depende de ti como individuo ya depende de ti que con esa experiencia con ese regalo que te dio la conciencia de poderte observar de poder ver que las cosas no son como son y de poderte descubrir y de poder moldear la realidad como tú quieras a conciencia tú ya decides qué hacer con eso y entonces sí creo que las experiencias pueden ser a veces demasiado fuertes y al menos en mi caso y creo que en tu caso también fue como yo no puedo dar vuelta atrás de esto o sea yo acabo de ver otra cosa no le puedes dar carpetas no 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 puedo o sea definitivamente o sea si por algo estamos haciendo creo que tú y yo este contenido tú tanto para tu plataforma como yo en esta es que ya no es lo mismo o sea te cambió tan cabrón esto que dices es que lo tengo que compartir es que tengo que abrir esto para que las demás personas realmente digan que 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 puede les puede servir de esto no como tú ya decirles es que aquí está la neta porque no hay ninguna neta en ningún lado no hay ninguna verdad más que la verdad que tienes tú adentro pero no lo vas a entender hasta que uno lo hasta que tú lo vivas sea por cual sea la experiencia psicodélica o lo que sea uno no lo va a entender por muchos libros que lea por muchos documentales que vea por muchas experiencias ajenas que uno vea por mucho que vea nuestros contenidos o sea hasta que uno tenga una experiencia así dices no puedo dar vuelta atrás o sea no no puedo dar vuelta atrás y no puedo dejarme hacer güey con cosas que no me beneficiaban porque sabemos que no hay bueno y malo más bien hay cosas que te benefician y cosas que no te benefician entonces pues ahí fue donde entró toda esta cuestión de que a mí únicamente me mostraron mi verdad y a pesar de que yo veía entidades y yo veía muchas cosas ya me después me quedó muy claro que es que yo estaba proyectando todo Mariano y a veces lo proyectas con toda la información que traes en el subconsciente que no das crédito de que estás manifestando tu realidad en el momento todo lo que tú quieres todas las personas la situación y cuando ya lo ves así dices no hay vuelta atrás o sea no puede haber vuelta atrás no puedo seguir creando mi realidad como así como así sino ya la voy a pensar a conciencia y voy a diseñar este sueño como yo quiera y eso creo que es lo más importante de las experiencias psicodélicas que no sé o sea no son como que te van a remediar la vida que son como un remedio mágico no 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 absolutamente no tú tienes que poner de tu parte tú tienes que con esas miles de infinitas opciones que acabas de ver en ese momento es me quedo aquí o me voy allá o allá o allá o allá o allá ¿qué hago? pero ya dependerá de cada creador y a veces uno cree que porque estudié esto o porque me dijeron esto y no o sea o sea te puedes salir en cualquier momento de lo que eres y hacer otra cosa porque ya no te identificas con etiquetas pues nada más estás viendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no o sea al menos por ejemplo en mi caso yo siempre creí que era un músico ¿no? un guitarrista pero después dije no Mariano pues no mames puedes hacer videos en YouTube puedes hacer cocina puedes hacer ejercicio y ya no te identificas con ninguna etiqueta esas etiquetas que están ahí las ocupas tú para moldearlas tú para decir a ver pues hoy voy a hacer ejercicio a ver pues a ver no sé o sea como tú por ejemplo o sea que tenías esta carrera y de repente dices pues a ver qué tal si yo me hago facilitadora de las experiencias y cambias tu vida y de repente a veces es hasta hasta absurdo ¿no? es hasta ilógico de repente de dónde viene uno y cómo acaba uno aquí o sea ponte a pensar dónde estabas ni siquiera hace siete años o diez o sea hace no sé un año dices o sea qué está pasando o sea realmente es un cambio constante todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo somos nuevas versiones de nosotros mismos todo el tiempo estamos aprendiendo y esto es lo interesante que a veces nos dejamos definir por etiquetas porque esto es una cosa de consentimiento de tú consentir la etiqueta y cuando adoptarla adoptarla y cuando ves estos viajes dices pero ¿por qué tengo que ser esto si yo no quiero ser esto? ¿por qué estaba haciendo esto? ¿por qué estoy llevándome esto si no quiero? y es donde ya tú empiezas a tomar estas experiencias estas medicinas como herramientas que te sirven para reprogramarte tú mismo a que tú digas quiero tener estas experiencias y lo voy a hacer a través de estas medicinas sí a mí algo que me gusta mucho decirle a la gente es que lo único verdadero que tenemos es el cambio o sea el cambio está sucediendo todo el tiempo estamos evolucionando si yo me pongo a reflexionar en mi persona hace tres años pues no tiene nada que ver con la Janina que soy hoy día y mucho menos con la Janina que fui hace diez años y así entonces ¿cómo es posible que nos compremos etiquetas tan definitivas? incluso por ejemplo con la cuestión psiquiátrica que ahora es tan común que alguien le diga no pues es que tú ya eres borderline o eres esquizofrénico o eres esto y entonces es como darle una etiqueta a una persona que ya le quita toda esperanza de solución porque entonces yo ya toda mi vida voy a hacer este pedo pero si el cambio es lo único que tenemos verdadero en esta vida y nuestra herramienta más poderosa ¿por qué con nuestra disciplina nuestro compromiso y nuestra entrega para transformar no vamos a podernos sacar de ahí? Exacto y eso es bien importante porque sabes a veces todo lo que está aquí en esto que llamamos realidad o vida es una herramienta que te tiene que servir para ayudarte a ti mismo de igual manera como lo era la religión y como lo es la ciencia son dos cosas que te sirven para estar bien contigo mismo más no que te tienen que definir y esto es bien importante porque muchas veces le decimos no es que la religión te limita oye también la ciencia te puede limitar si te tragas un por ejemplo en este caso a mí que siempre me dijeron de chavo oye es que probablemente tienes depresión tienes trastorno obsesivo compulsivo y te compras ese diagnóstico dices si es cierto es que me lo dijo alguien que estudió que alguien que sabe y entonces tú te lo compras o por ejemplo con el déficit de atención o sea que ahorita toda la gente es como no es que tengo déficit de atención güey porque no dices mejor que eres una persona distraída con mucha actividad y con mucha energía y te quitas la pinche etiqueta o sea y ves de qué manera canalizas esa pinche energía cabrona que tienes porque no todos tenemos que ser iguales también haces el pedo o sea que es como hay una necesidad de uniformar a la sociedad hay una necesidad de que todos seamos idénticos que todos pensemos idénticos y lo estamos viendo con la pandemia o sea o te sales del guacal y no piensas igual que todos entonces eres un pinche loco exacto y es que eso está cabrón porque o sea tenemos tan arraigados conceptos ya ni siquiera de religión sino de ciencia que tú dices es que me dijeron pero oye a ver te pueden decir muchas cosas pero tú qué crees y a mí muchas veces me ha pasado y creo que a todos y la intuición ajá y la intuición qué es eso sabes por ejemplo otra vez en un video de tiktok por ejemplo eran unas personas que estaban con imanes haciendo como luz como energía entonces entré a ver los comentarios y los comentarios dicen eso es imposible porque según la física según esto según esto pero oye espera ya lo intentaste tú siquiera ya lo probaste a ver si es verdad o solo estás repitiendo el manual que te han dicho o que estás repitiendo una y otra vez o ya lo intentaste tú ya dices que no es verdad es que aquí hay algo muy importante la gente aplica mucho el derecho de hocico así decía mi abuelito que eres como este derecho que tienes nada más de ladrar como perro o sea como y ni piensas lo que estás diciendo ni tiene fundamento lo que dices y es que eso es bien importante y está cabrón y es que eso a mí me ha pasado por ejemplo en trips que de repente tú cuando crees saber más te vuelves más necio o sea no hay nada realmente que saber es nada más simplemente ser y cuando tú empiezas a crear tu realidad a conciencia dices oye la ciencia no me va a limitar pero si ya sé que hay un medicamento que me va a ayudar oye no me lo voy a estar tomando diario pero a lo mejor me ayuda esta vez oye si ya sé que a lo mejor la religión está diseñada para que tú alcances una espiritualidad plena y contigo mismo oye está bien voy a ocupar quizá este salmo quizá esto sin que me defina esto es lo más importante porque no hay que dejar que nada nos defina y a veces parece que los papeles están invirtiendo que ahora ir en contra de la nueva religión es la ciencia no básicamente y esto es importante a mí se me hace esto muy importante porque ojo no estoy diciendo que no sirva porque todo aquí sirve y todo aquí tiene su razón y su uso y lo puedes usar a beneficio pero cuando dejamos que cualquier cosa nos defina cualquier cosa es cuando empezamos a no creer en nosotros mismos es uno mismo el que el poder de creencia activa lo que nosotros creemos y si tú crees que va a haber un bien para ti pues lo va a haber si tú crees que va a haber un mal va a haber un mal para ti en esto que estás diciendo se me ocurre una idea o sea por ejemplo las etiquetas del pasado algo que te define hay gente que le gusta mucho ir por la vida como diciendo es que yo soy un alcolicazo y tuve pedos de alcoholismo y estoy de la chingada y siempre voy a ser un alcohólico entonces hay como una etiqueta muy pesada que está ahí encima de ellos que es como soy un alcohólico soy un alcohólico soy un alcohólico no dudo que hay gente que tiene pedos con el alcohol o sea no estoy diciendo que no pero por qué no te perdonas por qué no dices tuve una época muy dark con el alcohol pero no soy un alcohólico o sea por qué no me libero de cualquier etiqueta o de cualquier definición tan tan así tan densa porque eso es autosaboteo finalmente eso es un autosaboteo durísimo no sé si has visto porque hay que aceptar todos nuestros shows exacto y es que esa versión exacto a mí me ha pasado por ejemplo trips en donde digo hasta agradezco al Mariano que era en su momento un mamón y agradezco al Mariano que en su momento era un depresivo y un lo que sea porque si no no estaría aquí sentado te enseñó wey ajá no pero no estaría en este presente disfrutando una taza contigo o sea es que está así de cabrón porque no puedes echarle tierra a tus anteriores versiones son parte de ti simplemente las tienes que perdonar abrazar abrazar seguir adelante y decir bueno esa versión de mí era necesaria para entender esto como quizá esta versión de mí va a ser necesaria para la versión que viene y simplemente es abrazar eso y estar en constante cambio y de veras creo que algo muy importante es la gratitud ante todo ante cualquier experiencia que uno esté teniendo como filosofía de vida ajá o sea realmente es una cosa fenomenal o sea si a mí me preguntaran cuáles son de las cosas que tú podrías usar en este juego para moverte es la gratitud sí la gratitud y el ayudar tú a otros creadores a otros o sea personas pues o sea quitándole cualquier etiqueta y tú por darte esa experiencia pues te la estás dando a ti mismo porque o sea cualquier bien que te estés haciendo realmente es para ti o sea realmente esto es algo muy bonito del juego que podemos solamente aquí como sentir esta idea de que somos otros y de que hay otros pero en realidad es la misma conciencia en diferentes cuerpos y en diferentes perspectivas entonces por qué querría la conciencia una mala experiencia para sí mismo o sea por qué tú querrías lastimar a alguien o juzgar a alguien o criticar a alguien ya no lo querrías esto es lo que finalmente a mí me sirve mucho estas experiencias que he dejado de juzgar que he dejado de ver las experiencias negativas sino que al contrario digo a ver puedo ver todo o sea una frase que me lleva mucho un trip es como veo todo pero veo lo que quiero ver yo quiero yo decido que ver veo toda la perspectiva entera pero qué quiero ver de esa perspectiva cómo yo me llevo a la experiencia que quiero en vez de la experiencia desagradable cómo yo veo ese lado bonito del tren sin ver el otro lado negativo y también saber que existe ahí pero no llamarlo a mi experiencia sí y cómo cuando estamos súper luminosos cuando estamos en una energía alta yo diría que es como a un arco iris colorido hermoso divino vemos lo más hermoso en la gente ¿no? y cuando uno está dark y cuando uno está en autosabotaje y así es cuando sale ese lado como juzgón y criticón entonces yo digo que cuando te notes juzgando a la gente cuando te notes criticando más bien hagas una como autorrevisión de por qué estás vibrando en ese pedo o por qué estás viendo eso y no viendo lo bonito el lado hermoso de las cosas porque ambos lados de la moneda siempre están puestos sobre la mesa entonces nada más es como hacia dónde jalas si te jalas para acá al dark side y empiezas como a densear o empiezas a vibrar en una frecuencia chida y porque hablemos de un tema que me parece súper importante y que es como un tema fundamental en mi vida que es la muerte ¿qué tan importante consideras que es que la gente sepa que se va a morir? pues creo que es lo único certero que todo así como tú dijiste lo certero es el cambio y ese cambio es la muerte también o sea es como el ya no estar aquí y eso es lo único garantizado que tenemos que cada quien puede proyectar su realidad como quiera cada quien ve las cosas le pone las etiquetas que uno quiera pero si algo estamos seguros todos aquí es que todos nos vamos a morir todos todos vamos a tener un trip garantizado y esa es la muerte o sea ya lo tenemos aquí en la vida y seguramente va a ser el trip más psicodélico de todos ¿tú qué piensas sobre eso? yo sí siento que la muerte va a ser como como un viaje sí claro y de hecho al menos las personas que han documentado experiencias con la muerte la han descrito bien como un viaje psicodélico y al menos yo le pudo sentir así y es bastante interesante porque yo he tenido viajes con DMT en donde digo es que ya me he muerto varias veces no es la primera vez que me muero o sea ya sé que la muerte o sea me la cuentan de esta manera pero quién sabe si vaya a ser el mayor éxtasis que voy a espera un segundito es que va a tocar el timbre del plomero no hay pedo ¿va? no podemos parar tantito yo en viajes de DMT o sea yo he tenido la certeza de que ya he muerto pues de que o sea hasta verdaderamente tú lo que estás viviendo ahora es un recuerdo de que alguien te está soñando de que tú mismo en un futuro si lo quieres ver así que está pasando ahorita en este presente está recordando y está diciendo o sea está de veras un Mariano al borde de la muerte muriéndose y así y recordando todo todo y diciendo tienes que hacer esto y lo otro entonces realmente son varias capas de nosotros y te aproximas a esa capa o sea cada vez que pasa un día nuevo si lo quieres ver así nos acercamos más a ese momento de la muerte de expiración de este cuerpo y es que somos seres multidimensionales somos seres multidimensionales creemos que nada más es como esta línea porque estamos muy apegados al tiempo estamos como en este tiempo lineal te sales tantito del tiempo lineal con el DMT o con otras experiencias y es como ah no mames soy infinito ajá exacto soy infinito y hay otras capas de mí jugando en estos precisos momentos en estos precisos instantes hay otros yo jugando en otros cuerpos o sea en otras experiencias pues pero siempre eres tú o sea siempre es como eres infinito pues tienes capas multidimensionales de todas todas tus versiones de ti no y a Nina con el cabello corto parado así en fin todas tus yo están jugando ahí y entonces ya es cuando a veces dices y si yo ya estoy muerto o sea si yo esto que estoy viviendo ya solo es un recuerdo o es una repetición de algo o sea de veras yo me llevaba hasta ahí y en donde hasta dices claro o sea la muerte quizá no es como me la han contado y como te dicen a lo mejor hasta voy a sentir el mayor éxtasis que voy a sentir en la vida en este porque solamente te mueres una vez aquí o sea aquí y no sabes que vaya a pasar entonces ese es el creo que es el gran misterio de todas las cosas que finalmente es tan personalizada la experiencia que algo tan increíble como la muerte solo lo vas a poder sentir tú sí y eso es lo increíble o sea que el DMT y estas sustancias nos permiten de alguna manera como disolver al ego que es como tu programación es ya Nina que tiene todo esto que ha hecho todo esto pero fuera de eso o sea te vas a tu verdadera a tu verdadera esencia si ya no está en el cuerpo y ya eres un ser multidimensional o sea siempre lo eres pero lo puedes sentir verdaderamente te puedes llevar a esa experiencia con cualquier psicodélico sobre todo con el DMT que es una cosa que ahí es porque es eso con esto que estás diciendo se me viene una idea a la mente o sea esta experiencia como lo dices es contigo entonces he ahí la importancia de tener una relación entrañable contigo magnífica y profunda contigo mismo porque no hay más o sea si aquí con este recipiente en el que estás con lo que has generado con lo que has construido de personalidad de todo no estás satisfecho es momento de que hagas una revisión bien profunda porque no hay más o sea no es ah es que mi mamita y mi papito y mi novio y mi este o sea no es la experiencia contigo wey sí exacto cómo fortaleces esa relación para que navegues la vida siendo una persona verdaderamente feliz y balanceado o sea porque finalmente a veces preguntan cómo es la felicidad y para mí la felicidad al menos es un balance pues porque o sea siempre somos individuos y aquí vamos a experimentar lo que es la dualidad pues finalmente entonces es saber estar en equilibrio con la dualidad contigo mismo porque tienes tu parte dual de hecho hay una parte muy interesante que está en la canción de cuatro que es mi banda que dice tal vez quieres recordar que no hay bien ni mal solo tu parte dual es lo que dice la canción y cuando nosotros estuvimos haciendo esa letra sobre todo Sergio es como si hubiera hecho una biblia pues como si hubiéramos hecho una biblia para nosotros y decir oye espérate tal vez espérate cuando creas que estás así pasando por un momento mal o que detente tantito y recuerda que tal vez quieras recordar que no existe bien y mal entonces yo siempre me llevo esa canción para mí personalmente es como mi biblia no siempre se los he dicho a los compañeros para mí es como mi biblia es como decir bueno ok esto no se me va a olvidar o sea esta canción me la puse a mí mismo ahí para que yo recordarme esto siempre o sea para de verdad darme la mejor experiencia posible sin que yo caiga en etiquetas sin que yo caiga en nada de esto sino que yo la esté disfrutando realmente por lo que yo quiera que la quiera disfrutar y lo que yo quiera decidir ya dependerá de mí porque finalmente eso es a lo que vamos o sea la experiencia es contigo mismo o sea el único juez eres tú o sea el único que se va a poner el pie o no eres tú el único que se va a juzgar eres tú ni siquiera a los demás o sea los demás te pueden decir mil yun cosas pero tú esa es la bronca o sea finalmente al menos como yo lo he visto en los viajes el cielo y el infierno son estados mentales y son estados a los que tú te llevas a qué tanto le des atención o sea si le das atención a las cosas negativas te vas a llevar al peor infierno claro y te puedes llevar a un dark pero que no sales de ahí exacto y finalmente eso es bien importante porque muchos me han preguntado oye Mariano y es que el esquizofrenia y todo eso finalmente a mí me han tocado experiencias en donde digo cabrón una experiencia psicodélica fuerte tú aventándote así nada más porque sí es fuerte o sea es muy fuerte o sea sí entiendo que a veces esta onda de quedarse en el viaje no es nada más que destapar toda esta caja de Pandora y destaparla de golpe y no asimilar pues como la experiencia por lo que es sino tomársela demasiado en serio tomársela personal o sea ya tomar esto como si fuera un infierno cuando al menos para mí no lo es al menos para mí es la experiencia y solo hay esto aquí o sea solo se puede disfrutar de esto aquí solo puedes comer aquí hacer un podcast aquí un video tener gatos colorear hacer música o sea en fin es infinito es infinito entonces es muy hermoso estar vivos sí claro que sí es el regalo digamos y algo que me gustaría compartirle a tu público es como cuando uno conoce el misterio que es como algo que todo que los místicos que muchas tradiciones que muchas religiones hablan de este lugar del misterio de este lugar de unidad donde se mezclan todas las energías donde ya no hay individualismo cuando uno conoce el misterio y regresas a esta realidad lo único que puede dualizarte lo único que te puede sacar de ese lugar que solamente paz amor y felicidad es el juicio exacto es el ego es tu programación que tienes en el traje que juzgas exactamente porque mientras no te metas en esa tú puedes seguir manteniéndote en el misterio exacto y eso es lo interesante o sea que la vida que siempre sea a mí al menos me ha gustado un misterio no en el sentido de oh ¿qué será? sino que me dejo sorprender o sea te dejas sorprender y es como por ejemplo antes de venir aquí es como yo no sabía que venía o sea yo realmente y me ha pasado últimamente así que es como o sea la vida me cambió a partir de fumarme una manzana de DMT se me hace absurdísimo no estaría aquí o sea no estaría aquí siempre me llevo ese momento de ese primer video de qué va a pasar y es como si ese Mariano hubiera visto todas las opciones infinitas posibilidades que existen y si no lo hubiera hecho si yo no hubiera fumado esa manzana de DMT yo no estaría aquí se me hace algo tan absurdo como una decisión solo una te cambia toda la vida y en este caso a mí me y tiene una razón de ser y tiene una razón de ser exactamente y es para para un autodescubrimiento personal y a mí se me hace tan tan absurdo o sea que ya tú dices es que eso que que a veces decimos como coincidencias no son coincidencias es uno mismo escribiendo su guión pero ya lo ves o sea ya te llevas ahí y dices no más era yo escribiendo todo esto y me llevé hasta ahí y es cuando ya lo empiezas a disfrutar a conciencia y ya cuál etiqueta ya cuál me lo cuentan ya soy yo el que lo cuenta ya no me lo cuentan sino ya soy yo el que cuenta el cuento también eso es lo padre de topar con pared y darte cuenta de que topaste con pared porque tú te llevaste hasta ese lugar y de la crisis surge una gran oportunidad de transformación yo por ejemplo cuando he tocado fondo cuando he tocado así como momentos feos de mi vida me he dado cuenta de que tenían que ser o sea tenía que ser como ese momento de oscuridad para que nazca justo esa luz tan hermosa y es que si lo dijiste hace ratito o sea es que a partir del dolor a partir del dolor se cambia realmente o sea si son estas experiencias en donde el dolor te ayuda a cambiar y es parte de la dualidad o sea entonces la dualidad si es necesaria aquí para poder experimentar pues todo esto porque sin el dolor no podríamos experimentar esta redención de ah que bonito ah que me siento liberado o sea es parte del juego es parte de la vida y hay que aprender a aceptar el dolor como una herramienta para transformarnos no como algo que nos limite pues no como ay es que duele ya no quiero hacer nada azote si te azotas y te castigas y te estás saboteando no o sea ese dolor obsérvalo y transfórmalo para tu beneficio por supuesto me encantó esta conversación contigo a mí también a mí también y creo que pudimos seguirnos mucho más tiempo si queridos amiguitos podríamos estar aquí seis horas pero ya habrá otros episodios así cuéntales de tus redes sociales de tu youtube de todo para que mi público se conecte contigo bueno pues ahorita tengo dos canales musicales bueno dos canales musicales tengo dos canales uno el primero es musical ya me estoy acá pachequeando el primer canal es musical que se llama magafi blogs y es donde tengo música magafi blogs ajá que es donde tengo música y es como fuera como de la onda psicodélica y todo eso porque es el primer canal con el que empecé en youtube en youtube ajá y luego el otro canal que tengo en youtube se llama mariano acosta o volando con los maes como ustedes quieran encontrarlo volando con los maes y maes se escribe m a e s y s así como si fuera mai de mayo así en inglés con s es como una manera bien particular de decirle maes pero es como un gaj que se quedó como una frase que se quedó de este personaje y me gusta mucho usarla sí como yo el amiguitos exactamente entonces mi saludo es como hola maes como han estado o que transa maes o mis queridos maes es como siempre digamos como las frases del personaje que están ahí sí yo hola amiguitos hola amiguitos sí tenemos que esa necesidad de una frasecilla ahí para el personaje y ahí lo pueden encontrar ese canal apenas tiene el 2019 y cuento mis experiencias psicodélicas lo que he aprendido de estas experiencias y como las comparto con ustedes y en ese canal también pueden encontrar mi música de la banda 4 y también está este canal de 4 que es 4 oficial donde estamos subiendo también canciones que todas estas canciones salieron a partir de viajes psicodélicos a partir de experiencias psicodélicas fuertísimas fuertísimas y fueron experiencias ya colectivas con mis hermanos de la banda en donde ya yo ya compartí estas experiencias y entre todos descargábamos las cosas y es como conectar con esta red y darte cuenta que tú no estás inventando nada tú lo estás descargando y ya le estás dando una individualidad y una intención esto es muy bonito pueden encontrar este canal como 4 oficial en youtube bueno y a mí me pueden encontrar en spotify con mi podcast que se llama sabiduría psicodélica en instagram estoy como cassette art y el podcast ya tiene más de 108 episodios así que pueden ahí encontrar información muy valiosa para ustedes ¿vale? que estén muy bien gracias hasta la próxima mis queridos Mice esto ha sido todo por el día de hoy gracias gracias a Yanina de verdad por esta plática me encantó muchísimo y de verdad espero que a ustedes también mis queridos Mice y recuerden que esto finalmente es para que toda esta cuestión psicodélica es para que ustedes se encuentren a ustedes mismos para que ustedes ocupen estas herramientas para que se descubran no es una no es un producto mágico no es un producto que te va a solucionar la vida todos los psicodélicos son con responsabilidad saber que vas a destaparte a ti mismo saber que vas a destapar todo lo que tú tienes en la mente y lo que tú veas y percibas es única y exclusivamente para ti lo que decidas hacer con lo que te llegue de información o con lo que llegues a ver con cualquier sustancia tú le darás el uso tú le darás la intención que tú consideres pertinente y claro tú le vas a dar el significado que tú quieras darle y que eso te sirva para moldear la realidad como tú quieras moldearla y que disfrutes el sueño como quieres disfrutarlo mi querida Janina de verdad muchísimas gracias gracias por venir a la casa estuvo muy chido y pues bueno espero que esto se repita más veces porque de verdad se puede sentir la vibra con personajes como tú en el juego está bien chingón poder disfrutar de estas pláticas y esperemos vamos a programar y escribir que sean muchas más órale pues que así sea gracias mi querida Janina aquí siempre tiene en su casa gracias adiós bye mais y y Gracias por ver el video.